Hoy quiero compartir con todos vosotros una sorprendente receta de patatas sin bacalao y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. 600 gramos de patatas peladas, 300 gramos de bacalao desalado, 100 gramos de tomate natural rallado, 150 gramos de cebolla partida, otros 150 de pimiento entre rojo y verde, perejil fresco, una hoja de laurel, un poco de pimentón dulce, sal, aceite suave de oliva y agua para cubrir. Solamente con estos básicos ingredientes sale una deliciosa y sorprendente receta que empiezo su elaboración. Para no alargar el vídeo tengo casi todos los ingredientes preparados menos las patatas, puesto que quiero explicar como las partiréis para esta ocasión, que sean un poco más gruesas que para tortillas, mirad. Este será el croissant aproximadamente de medio centímetro que haré la rodaja de patatas. Esta receta es súper fácil de hacer puesto que va todo en crudo. Lo primero pongo en el fondo de la cacerola la cebolla, mirad. Se van poniendo las patatas, se van poniendo así, una así encima de otra. Pues ya he colocado como se ven las patatas sobre la cama de la cebolla, continúo con los pimientos, pongo el tomate y en el centro la hoja de laurel, pongo agua, la ajusto nada más para que nos cubra así las patatas. Sal muy poca, puesto como lleva bacalao hasta que no probemos mejor solamente ponerle muy poca. Pues me paso al fuego y ya os voy comentando todos los pasos a seguir. Pues tengo la cacerola ya que empieza casi a hervir el agua y cuando empiece a hervir le pondré el bacalao. El bacalao para esta ocasión voy a utilizar bacalao desalado que le he estado desalando unas 48 horas, cambiándole el agua para que pierda toda la sal, pero si se desea se puede hacer con bacalao fresco, eso a vuestro gusto. Ya distribuyo el bacalao así sobre el guiso. Aquí en un recipiente he puesto tres cucharadas de aceite, pongo el pimentón, lo muevo y se le pone por encima así al guiso. Y ya el perejil distribuido. Ya por la cacerola le bajo el fuego a fuego medio y ya la comida se nos hace sola, así de fácil prácticamente sin untar nada ni nada. Estará en cocción aproximadamente de 20 a 25 minutos. Mirad, la patata está ya guisada y lleva exactamente nada más que 20 minutos. Pruebo y os comento. Increíble, no le falta ni sal ni nada. Está extraordinario. Parece mentira que con unos ingredientes tan básicos, muchas veces de aprovechamiento que tenemos bacalao en casa y no sabemos qué hacer con él, se hagan estas recetas. Ahora, apago el fuego, tapo y lo dejo reposar entre 5 o 10 minutos y enseguida en plato. Mirad qué apetecible y sorprendente queda esta receta de patatas y bacalao. Al que le guste el bacalao, esto es un platazo, es un recetón. Yo os animo a hacerla y me comentéis. Me despido hasta el próximo vídeo con un beso enorme y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal, solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Muchos besos y hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides!